bienvenidos damas y caballeros a este su programa podcast cristiano favorito vamos a hablar gente bienvenidos les estimamos les queremos les amamos y gracias por su sintonía nuevamente en este lugar si recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram y tiktok como tim vamos a hablar y en facebook y youtube como vamos a hablar y si deseas continuar a las personas que no han estado colaborando de manera económica monetaria de que es de nuestro canal de youtube vamos a hablar en el icono de gracias ahí usted nos puede colaborar aunque sea con un dólar y si usted no puede de like comparta y si no se ha suscribido y sigue nuestro contenido hágalo team vamos a hablar en youtube vamos a hablar vamos a hablar y comparta nuestro contenido por favor suscribido no suscrito en el día de hoy tenemos el segmento de están diciendo y quiero comenzar hablando sobre un lamentable hecho que ocurrió el domingo 8 en horas de la tarde la cual lamentablemente lamentablemente falleció en un en una en un minibus de lo que están conchando por los tres ojos dos niñas eran de nuestra iglesia si el sector de isabelita ahí también hubieron varios heridos tengo la información de que las niñas estaban con un tío no era ninguna actividad del club como se estaban rumurando que al inicio por las redes sociales lamentamos mucho el hecho la asociación dominicana del sureste envió una comisión de parte del ministerio juvenil hacia el entierro y todo eso para darle apoyo a la familia y no sé qué es lo que esperan la parte de la alcaldía hugo veras que quien se encarga de este asunto del transporte para ya formalizar de una vez lo que tiene que ver con los carritos públicos y demás porque yo entiendo que ellos van a comenzar a regular porque tú puedes regular sin la necesidad de tú cambiar los vehículos y me explico todo eso vehículo que concha ellos no tienen supervisión de parte del gobierno y no solamente eso no solamente eso que por ejemplo a mí anoche particularmente me pararon porque la luz mía de la derecha estaba apagada porque parece que se quemó la luz baja entonces yo subí la luz no el nuevo que hay vete está bien pero a esa gente no tiene ni luz y atrás yo he visto como yo loco atrás y nadie lo para no mira mira y tuve los vehículos eso es un mismo minibus debajo de los asientos el tanque de gas y el tanque de gas va al lado del pasajero literalmente no el pasajero está sentado y me entiende entonces tú no ves ni si señores y eso me diría ahora o sea tenemos con mucho tiempo desde ante la pandemia y de parte del gobierno de hugo veras que el actual ahora mismo que está gestionando este asunto de los del transporte aunque como encargado en sí creo que del sindicato como que se llama hubieres hubieres y antonio martes y esa persona ellos deberían como de tratar de que los vehículos que están en rutas no sé como que vayan hacia 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 un lugar y que ellos como que le hagan una pequeña supervisión del estado del vehículo o algo y si no están en buen estado el mano salga de ahí y muévalo muévalo mira hay países escudo hay países que los tienen una regulación de tránsito tal que por ejemplo no importa que la que el carro sea de los 80 puede transitar en la calle pero tienen que revisar el carro que esté en buenas condiciones que incluso su aire acondicionado esté funcionando y todo entonces si eso por lo menos se hiciera no hubiese problema con que anda un carro de mil cuatrocientos cincuenta andando en la calle porque ya sabemos que si están andando en la calle porque está en buenas condiciones para andar pero el problema está que ahora tuve un carro que se está yendo de lado en mayo evitó agua pública agua pública que cuando llueve se le entra todo el adentro y con un cómo se llama eso lo que pone sobre la mesa un mantel atrás para que no se le mete el agua supuestamente pero si no sabe plástico no señores y mira y que el transporte donde iban las niñas y el tío se veía que estaba muy malas condiciones y tengo entendido que también aparte de las niñas el sábado 14 de mayo falleció el tío tengo entendido varios días después mira ese dato y cual yo no lo sabía pero yo entiendo que tú sabes cuándo va a haber un cambio en cuanto al sector transporte que de hecho ellos han estado haciendo algunas cambios y así han estado que arreglando algunas rutas la ruta de la charla hay ello ya ya no hay carrito sino que del parte del mismo gobierno hay unos bus grandes que son más o menos parecidos a la bolsa así y que por cierto eso es tirándole piedra si no tiene más adriendo de los vidrios los medios están cansados de decirles que militar y cen es claro de ver hubieron un militar ahí hubieron más heridos claro claro ojalá y que no haya más muertos porque la noticia dice cuántos pasajeros habían déjame yo ver mira dice además de las víctimas dice diario libre otros dos menores resultaron lesiones y dos adultos quienes fueron trasladados al hospital infantil robert rick cabral y al traumatológico ni arias el chofer aquí dice el conductor el señor carlos manuel mazara el ese fue trasladado con otros adultos también al hospital y que no haya más muertos porque según tengo entendido el tío murió pero esperemos que no haya sido así no mira yo no quiero yo no quiero sonar indolente yo no quiero sonar indolente pero yo quiero saber si se va a tomar alguna medida legal contra el conductor porque a pesar de todo fue un accidentito la vaina pero él tiene parte de la culpa porque él fue que no le dio mantenimiento a su vehículo salió un vehículo que era un riesgo para todo el mundo entonces si no y si no pasa nada tú sabes cuándo va a acontecer para cerrar con esa parte y pasar a otra noticia hasta que eso le pase a un hijo de un político que no le va a ser importante gracias gracias próxima bueno antes de que le pedimos a las personas que nos están viendo que ahora necesitan necesitan mucha oración se no estaba pasando por el quille entonces gente e invitar a la gente principalmente a los que forman parte del pueblo adventista del séptimo día a que nos pongamos en posición de oración porque del 6 al 11 del mes de junio es decir el mes próximo se estará celebrando lo que conocemos como el congreso el web el 61 el número 61 de los congresos de la asociación general donde se seleccionan a los principales dirigentes de nuestra iglesia a nivel mundial ese es un asunto bastante serio porque es poner el pueblo de dios en las manos de personas que se dejen utilizar por él para llevarlo a puerto seguro pero yo tengo una queja con esa vaina yo lo que tengo como queja de ese asunto es que yo no me daba cuenta ni yo ahora si nosotros puedes decir él por dónde viene o sea el medio por la cual estamos leyendo esta noticia iglesia adventista del séptimo día ese es el foro oficial de la iglesia a través de bueno pero el asunto de que por ejemplo anteriormente en el congreso pasado para el congreso pasado en todas las iglesias había movimientos que el delegado que manden los paquets y yo donde para que voten tal sitio porque es un asunto representativo entonces yo no he visto el movimiento de ese asunto de que en las iglesias se le dé el fogueo ese asunto y que la gente se comience a orar yo voy a de yo tengo aquí una pregunta y la voy a dejar es como una pregunta retórica la gente comente se queda peralta o se va próximo está buena para mí para mí a mí sí me gustaría que se quede una persona ted wilson el presidente mundial ese tipo ese tipo aparte de todo tiene la identidad de la iglesia y suya bastante marcada lamentablemente por eso mucha gente no lo que es guapo pero ese tipo está en lo que tiene griego aunque continuamos con esta noticia que el campo de aventureros de la asociación dominicana del sur inspirados se realizó del 13 al 15 de mayo o sea me causa mucha curiosidad del hecho de que ellos hayan hecho este campo y en nazayo son guapos del mar yo mira yo tengo tengo entendido de que es de que es como un bicamper y un bicamper y yo no me equivoco si deja yo tengo entendido de que es un bicamper y vamos a averiguar eso pero lo que dice baja de la mate falfán para sí para brisas del mar para nada no no y lo económico que está tú sabes si demasiado bajar de las viñas para para najayo menta fuerte yo creo que el viaje fue más caro claro más caro que el campo bastante pero yo creo yo creo que es también yo creo que la decisión principal fue porque no hay un terreno donde hacerlo por ejemplo en al sureste no nos sale tan complicado hacerlo en najayo ni tampoco hacerlo allá en el este aunque tenemos un terreno y que deberíamos tener ya un donde acampar pero ese tema en el tema de esta clase pero en fin ellos no tienen un lugar así céntrico para toda la zona porque el sur es bastante grande entonces para que todo se transporte a un lugar que quede céntrico es bastante complicado bueno es un bicamper y aventureros y conquistadores según el logo que yo lo estoy viendo ahora eso eso responde la pregunta de cómo se también eran muchos niños muchos niños también el viernes 6 de mayo fue el lanzamiento del vídeo musical de la agrupación nación santa que le parece el vídeo que el vídeo que nivel se lo dije personal a robert quien fue demasiado bueno aparte de que la interpretación de la canción fue bueno si fue muy buena señores que nación santa tiene un nivel que son duros pero el vídeo transmitió mucho que por cierto nación santa tiene una deuda con nosotros tiene que venir aquí pero naomi no va a salir en el vídeo no porque ya se sale pero porque naomi tiene conflictos de interés tanto en nación santa como aquí claro aquí todos los entrevistados que vienen se hace una serie de preguntas de manera interna aquí nosotros mire le vamos a preguntar de todo la pregunta de toda la pregunta de esto la sacamos entonces la sacamos y entre ya ni yo y gabriel organizamos todas las preguntas claro así que ya felicidades chicos muy buen nivel y siguiendo el tema de los campamentos juveniles dentro de la iglesia se lanzó recientemente aquí en la asociación dominicana del sureste el campo y de guías para este año en el mes de noviembre santo el éxodo como se titula éxodo éxodo mucha gente dice otra vez pero no es el éxodo tiene muchas historias muchas personas sino más bien de la salida del pueblo de israel que bueno ahí se va a enfatizar es desde el 18 al 20 de noviembre no se tiene lugar todavía como es eso vamos vivir la historia que le pareció a ustedes el lobo usted dijo el lobo bueno soy sincero sí que en comparación con el de conqui mató no no me digan nada te voy a ser muy sincera en cuanto a los logos que están lanzando que está lanzando nuestra asociación este año no para mí no están siendo de calidad sinceramente el logo de conquistadores sin ninguna explicación el de guías digamos que está mejor que el de conquistadores pero tampoco se ve como como años pasados nivel nivel es mi opinión es si sinceramente sinceramente en vez de ir creciendo hemos bajado un poquito de nivel no estamos denigrando la calidad de trabajo de nadie no 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 para que no se me hieran definitivamente el comentario que está haciendo llana es ese secreto claro claro es un secreto a voces y lo que pasa que unos le tiene el medio y nosotros estamos justamente para comunicar y para informar en este caso vale siguiendo con ese tema de los logos el de conquistadores de la asociación central no solamente el logo sino la publicidad que le han dado a ese espacio de lanzamiento del logo y campo y todo en verdad no no sé cuál va a ser la temática de ese campo y de conquistadores específicamente ellos la pueden lograr que el hecho el hecho de utilizarme un nintendo para un logo y para para lanzar ese campo y que al final le pusieron la musiquita del juego de mario dios mío eso no demasiado duro si demasiado hay que ver cuál va a ser la temática del campo y en sí exactamente para saber última sugerencia en cuanto al tema de los logos que yo estoy indignado y tengo ese pinagual la y por par de meses los líderes de nuestra asociación cuando le presenten un logo por favor y usted tenga el título de un campo río un personaje para un campo y verifique que ese logo no se haya utilizado en otro campo porque lo dice porque ese logo con que lo habían utilizado en varios campos pero son logos de este país no y qué pasa como tuvo como para un vuelo pero yo no entiendo porque yo he visto memes donde ponen el logo que es el que debería pero cuando veo lo que cambia es que sé yo el color del personaje el mismo pero veo que es el mismo esto es el mismo y hubo recebe este chat gracias a dios parece que luego pero luego pedí que me lo manden pero no sé si se han utilizado antes porque no lo voy a buscar y lo voy a ir el bamequille gente miren un último tema y este tema es a petición de cristian suave que no está aquí con nosotros porque en el momento que estamos grabando este vídeo el hombre estaba ocupado en otro lugar entonces él nos mandó esto y es acerca sobre una pregunta que él manda para que los que lo hablemos aquí y para el público también y es si es válido que los cristianos o influencers cristianos artistas predicadores que tienen cierta popularidad dentro de las redes sociales escúchame y eso en google no no pero que a mí no en google pero tú estás pasando vergüenza enséñalo ahí bien entonces les decía gracias les decía que ven válido ustedes que este tipo de personalidades de las redes sociales artistas agrupaciones y figuras públicas del medio cristiano compren seguidores eso se usa pero que no entiendo cuál es el contexto compren seguidor en qué sentido o sea señores todos sabemos por ejemplo en instagram en instagram como tú te das cuenta que una que una persona con con proseguidor de la siguiente manera tú entra a su instagram y dice que tiene 10.000 o sea tiene 10.000 seguidores y tiene 10 likes en sus publicaciones yo conozco una muchacha que tiene 100 200 que mire seguidor y cada publicación tiene 150 la y de hecho yo porque no estuve aquí en la entrevista de michelle matthew pero lo voy a decir aquí ahora de michelle matthew se comentaba mucho eso y de hecho se comenta eso porque porque michelle matthew según lo que dicen es una joven quien no hace vida en las redes sociales o sea ella instagram ella o sea no publica nada en facebook tampoco pero vemos que en youtube por ejemplo ahora mismo actualmente michelle matthew tiene alrededor de ustedes que su internet es más rápido bueno tiene 58 mil 800 suscriptores y picantes y pic correcto entonces tiene vídeos que sobrepasas que de hecho que eso también es muy cuestionado por ella sobrepasa por mucho la cantidad de personas que la sigue y los y en los comentarios y en los like son muchísimo menos por ejemplo un vídeo que tiene un millón de view no puede ser que tenga menos de 500 comentario puede ser puede ser porque yo soy una yo soy una de la que entra a ver un vídeo y no le doy like y no comento pero un millón de vídeo no te vaya más lejos no te vaya más lejos el hecho nosotros tenemos tres mil y pico en youtube y la mayor la mayor cantidad de personas que dan likes y que ven los contenidos de nosotros no son nosotros entonces eso puede pasar en cualquier plataforma ahora el hecho de que estén comprando seguidores me da a mí una sola impresión que yo estaba bueno también para mí depende la intención de claro cuál es la intención me entiende ahora si tú estás trabajando de que para predicar el mensaje como algunos proyectan pero lo que están buscando de brillo para mí no tiene sentido yo paga para que les suscriban en mi canal si al fin y al cabo la persona a la que yo le estoy pagando para que se suscriban no le importa lo que yo estoy publicando ni lo está consumiendo tampoco si yo quiero que la gente recibe el mensaje yo tengo que hacer publicidad o sea que es diferente a comprar con suscriptores yo tengo que pagar publicidad para mi contenido para la gente que le interesa mi contenido se suscriba también ahora yo comprar suscriptores que no le importa lo mío nada para que la gente diga que yo tengo 100 mil suscriptores se equivocó pero quizás sea válido en youtube pero que gana comprando seguidores para instagram facebook que gana correctamente y de hecho aclaró algo de michelle para que no me malinterpreten si aclárate que michelle de uno si no 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 claro ella en la entrevista los que la vieron ella aclaró es sí claro de hecho ella dijo porque es que ya genera tantos vio en youtube es simplemente una cuestionante que yo en su momento tenía ella es en ese momento ya me la aclaró dios si usted la tiene vaya se vaya no 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 que de hecho los vídeos tú sabes cuando tiene grupo con amigos y cosas desde que ellos se enteraron que michelle matthew iba para allá dijeron usted si no le hacen esa pregunta no le hicieron que la entrevista porque nosotros estuvimos en un grupo debatiendo eso muchísimo y yo decía que sí pero mucha gente no solamente de ese grupo si no fuera me cuestionaban esa parte sí pero es que como que los cálculos como que no me da como que ya tiene tanto pero que ya si tú tienes tanto todo debería que detener tanto si tú tienes tanto vídeo que sobrepasa tanto se supone que tú tienes que tener tanto yo no manejo mucho esa métrica y esas y esas estadísticas de youtube pero el cuestión a mí o sea el cuestionamiento de yo hacérmelo y de hacerse otra persona es válido yo nunca me cuestionaba esa vaina de nadie te digo porque porque yo yo no puedo estar cuestionando que el otro tenga 100.000 suscriptores cuando yo tengo 2.000 entonces la gente que yo te apuesto a ti yo te apuesto a ti que una persona por ejemplo ponerte un nombre redimido no anda pendiente si michelle tiene 200.000 suscriptores no porque redimido tienes un millón y pico que se yo me entiende esa gente que tiene muchos suscriptores no pierde tiempo hacen quien se lo cuestiona también es válido ahora también va a depender cuál es el tipo de contenido es que michelle está dando ahora estamos viendo que michelle está subiendo muchos himnos a su canal si yo pongo en youtube himnos adventistas me puede salir la referencia de michelle matthews cuando yo le doy a reproducir a cualquier himno y pongo un aleatorio ahí ella me aparece y eso es un vídeo bueno cristian ya tú sabes en el próximo están diciendo si tú quieres decir cualquier cosita respecto a esto ya tú sabes porque tú mandaste la pregunta él sabía que le iba a venir y digo mira yo no me mando esta cosita aquí para que ustedes se embolúen y que la cuava le caiga a otra y que no me la caiga a mí ven tira la cuava aquí gente por nada ya ustedes saben esto fue están diciendo gente suscríbanse denle like compartan dios le bendiga bye